Nunca sentí lo que siento en mi ser Amor talético, que no piense en la maldad De este amor me enamoré para toda mi vida Este amor es de Jesús de Nazaret Ya caminé, mucho tiempo ya vagué Me lastimaron, muchas veces te engañé Hoy me duele el corazón, recordando tal traición Pero hoy Jesús me perdonó y me abrazó Ahora en Jesús yo me refugio Su amor transformó lo que me daba en mi ser No hay nada en el mundo me lo pueda quitar Lo que yo siento por él Lo amo y no puedo evitarlo Mi amigo es él y mi padre también Su palabra me anima Yo lo voy a seguir También lo voy a servir Nunca sentí lo que siento en mi ser Amor talético, que no piense en la maldad De este amor me enamoré para toda mi vida Este amor es de Jesús de Nazaret Ya caminé, ya caminé, mucho tiempo ya vagué Me lastimaron, muchas veces te engañé Hoy me lastimaron, muchas veces te engañé Hoy me duele el corazón, recordando tal traición Pero hoy Jesús me perdonó Pero hoy Jesús me perdonó y me abrazó Ahora en Jesús yo me refugio Su amor transformó lo que me daba en mi ser No hay nada en el mundo me lo pueda quitar Lo que yo siento por él Lo amo y no puedo evitarlo Mi amigo es él y mi padre también Su palabra me anima Yo lo voy a seguir También lo voy a servir Mi amigo es él y mi padre también